Voy a ir por el lado de las películas de Rocky, sé mucho. No, hicieron un montoncito hasta. Mirá como lo haces enojar temprano, Iván. Lo hace calentar desde temprano. Decí que llegó con bizcocho. ¿Están para hacer un challenge quién sabe más de Rocky? ¿Es Fran Lucero o Iván Feldman? Totalmente. En este rincón, el gigante de Chesortu. El rellador Iván Feldman. Ahora sabe también de Rocky. ¡Franco Lucero! ¿De qué color eran los pantalones de Rocky en la primera final? Blancos con una raya roja. ¡Escalificado! ¡Levanté la mano! ¿Qué le tuvo que ver Rocky a Polo luego de entrenarlo en Rocky III? Una pelea privada. 1 a 1, excelente. 1 a 1, fuerte aplauso. ¿Cuál era el historial de Dixon, último rival de Rocky? 33-0, 30 peleas ganadas por knockout. 34 si contamos la que le gana Rocky en fin. ¿Viste Rocky Balboa? ¿En cuál de las seis películas Rocky y su pareja hablan en la playa y por qué? Hablan en la película Rocky III sobre la pelea contra Clover Lang. Bien, correcto, correcto. Y el tema por el que hablan es porque él tiene miedo. Entonces ella le dice que se saque miedo. ¿Cuál es la última frase de Rocky en la saga? Lo hicimos, Sadrán. Con Rocky acercándose al cementerio, dejándole unas flores luego de haber perdido contradicción. Poneme la cámara. Hay un ganador, Franco Lucero, la persona que más sabe de Rocky.